¡Marca Javi Puado! Mallorca 0-1 Sí, la verdad que está todo bien Bien sacado, bien rematado, bien ejecutado Y pone por delante el español Barba ha tenido dos faltas exactamente igual Prácticamente en la primera la defendió muy bien el Mallorca Y ha evitado el peligro, pero en esta segunda